Las dimensiones de la red eran de aproximadamente 600 metros de longitud. La Guardia Civil del Destacamento Marítimo de Fuerteventura, perteneciente al Servicio Marítimo Provincial de Las Palmas, el pasado día 12 de mayo se ha denunciado a una embarcación de pesca profesional por faenar con artes de enmaye, concretamente con un casonal en aguas de la isla de Lanzarote, con dos marineros, uno de 44 y otro de 42 años, siendo ambos marineros reincidentes en el arte de la pesca ilegal. Los agentes a bordo de la patrullera Canal Bocaína inspeccionaron la embarcación tras tener conocimiento de que estaban faenando con artes de enmaye. La embarcación denunciada utilizaba el método casonal, siendo ésta una arte de enmaye de forma rectangular formado por solo un paño extendido entre dos relíngas que se cala fijo y vertical sobre el fondo. En el casonal el paño tendrá una luz de malla de 82 milímetros con una longitud de 50 metros, sin que la longitud total del arte supere los 350 metros. La profundidad mínima para calar tanto el trasmayo como el casonal se fija en 30 metros. Además en el arte estaban enmayados ejemplares comerciales de la fauna marítima del entorno como viejas, sargos, chopas, cabrillas, además de otras especies como el chucho o pastinaca. Capturando los tripulantes de la embarcación con este arte un peso total de 163,90 kilogramos, siendo todos los ejemplares capturados entregados a la beneficencia.